Bueno, este convenio es un viejo anhelo que tenía el colegio de volver a tener un nuevo lugar, un nuevo lugar físico. Tiene más de 40 años el colegio donde estamos hoy. Y obviamente ya nos ha quedado chico y nos ha quedado en un lugar muy céntrico. Así que bueno, fue una de las... en nuestra idea, en nuestra campaña, cuando empezamos a crecer la nueva comisión queríamos tener el nuevo colegio. Y consideramos que la forma esta de este convenio con el Colegio de Arquitectos va a ser la forma más transparente y que mejores ideas va a tirar arriba de la mesa. ¿Tenía que tener un lugar de reunión o un lugar pensado para que actividades? Y ahí eso es lo que vamos a charlar acá con los arquitectos. Obviamente un lugar amplio para conferencias, para reuniones, para eventos. Después obviamente con el tema de las conferencias, los Zoom también va a tener un lugar para eso. Después oficinas para la gente que trabaja en el colegio. Así que bueno, eso lo vamos a ir charlando de acuerdo a las pautas que tengamos con el Colegio de Arquitectos. ¿El Colegio de Arquitectos, cuáles son las propuestas que han ido pensando? ¿Cómo va a ser el esquema de trabajo de aquí en adelante hasta la concreción de la obra? Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a la institución, al Colegio Médico Veterinario, por convocarnos para realizar la organización de este concurso. Y bueno, firmamos un convenio, el convenio establece que nosotros como organizadores de concurso, cierta cantidad de días para desarrollar, o sea, hacer un llamado a la matrícula. Y ahí se organizan a través de asesores de concurso bases, bases que van a estar disponibles, van a empezar a trabajarse a partir del día 5 después de la firma del convenio. Y una vez que estén esas bases publicadas, se llama la participación de toda la matrícula de la provincia de La Pampa. Es un concurso para todos los matriculados y matriculadas de la provincia de La Pampa, o sea, es un concurso provincial, es a una sola vuelta. Y aproximadamente en 100 días nosotros estaríamos otorgando los premios, ya estaríamos diciendo quiénes son los ganadores, con un jurado que se conforma por las dos instituciones. ¿El proyecto ganador es el que finalmente se va a llevar adelante? Exactamente. El concurso tiene estipulado tres premios, o sea, tres, primero, segundo, tercer y menciones. Y generalmente el primer premio es aquel que se lleva a cabo, o sea, establece el convenio que aquel que gane el primer premio realice el proyecto ejecutivo, y después la institución tendrá la potestad de contratar a esos profesionales para hacer la dirección de obra en una ejecución posterior.